Hola, buenos días, soy Florencia Agún y soy beneficiaria de Tu Techo, Tu Tierra, de acá de la Municipalidad. Estuvo bueno porque fue bastante rápido, te atienden bien, te piden que renueves un par de papeles, como para tener coherentes, después de un par de meses que te piden que renueves las cosas, porque van cambiando, más con la economía de hoy en día. Así que bueno, por suerte ya nos dijeron que nos van a estar volviendo a contactar, como para seguir especificándonos más y explicándonos cómo vamos a continuar con la construcción. Y yo estoy viviendo ahora en una casa prestada, pero cuando me inscribí vivía en una casa donde vivíamos muchas familias juntas. Igual a esta casa la tengo que estar devolviendo, pero bueno, me dijeron que cuando tenga mi terreno que no hay ningún problema, mientras tanto estoy eternamente agradecida con la titular de la casa. Y me daban esperanzas al final de tener una casa por mí misma, más que tengo tres hijos, está bueno saber que voy a tener un lugar para dejarles a ellos y que estén mejor. No siempre es lindo estar en una casa prestada, a uno le gusta invertir en sus cosas, y ya que uno tiene posibilidad, bueno, gracias a la Municipalidad por haberme ayudado a realizar mi sueño. Hay una esperanza, por lo menos. Mi nombre es Natalí, yo soy beneficiaria en el techo de mi tierra y estoy muy agradecida por el terreno que nos va a dar el Intendente. Y bueno, los felicito por todo el parque en general. Yo vivo de prestado, con otros familiares, pero vivimos con mi hijo y mi marido de prestado. Espectacular, un sueño hecho realidad. Hoy 8 de mayo, a partir de las 14 a las 18 horas, se empieza a atender toda la gente agrupada en el programa Tu Techo, Tu Tierra, las cuales van a ser atendidas por grupo y un día determinado. Ya en las cartas que se han enviado, según el grupo les ha tocado un día en especial para ser atendidos y actualizar la base de datos que tienen y han informado en su momento en la inscripción del programa Tu Techo, Tu Tierra.